No tenemos idea de la magnitud de lo que son las pérdidas y la fundida monstruosa que está sufriendo el cine en el mundo. Esto es un cambio, pero que en la historia, ni en la crisis del 29 cuando el cine estaba surgiendo hablado, vivió algo parecido. Esto va a ser un cambio para aquellos que les gusta el cine, van a vivir cosas realmente muy novedosas, porque van a tener que emigrar a sistemas de generación de contenido audiovisual. Pero ya lo están haciendo, ¿no? Pero más va a haber, más va a haber porque el tema de los seguros, más que nada es el tema de los seguros a la hora de producir. El tipo que pone la mosca para generar una película, que muchas veces, en el caso que te voy a contar ahora, es el propio actor que pone la plata para la gestación de una película, se encuentra con las compañías de seguro. Las compañías de seguro, es un negocio, ¿no? En donde necesitan evaluar el riesgo que conlleva esa producción para poder asegurarte, ¿no? Y lo que están viviendo es insólito. Bueno, me quiero referir especialmente al rodaje de Misión Imposible 7, rodaje bancado por Tom Cruise. Tom Cruise es una cabecita, señora, señor, muy particular. ¿Sigue sin dobles? Sí, sí, y además es centológico, la cienciología. Hace todo, la cienciología, sí. Hace, hace, es un poco el marketing de él, ¿no? Hace todo hasta determinado punto, ¿no? Bueno, pero hace bastante. Hace bastante. Es un tipo muy arriesgado. Además, hay una escena ahora que después se la voy a traer un día que salta en una moto, que realmente es una escena muy complicada, con arnés, es una escena al vacío, la hace él. Y es un tipo que le divierte mucho hacer eso. Y qué pasa, no solo por esto, lo que pasa es que a las compañías seguro les cuesta asegurarlo porque son todas cosas muy riesgosas. No es solo esto lo que aseguran las compañías, aseguran toda la producción. Y qué pasó con el rodaje de esta película, que estuvo suspendida como seis meses. O sea, el estreno iba a ser en invierno. Y se suspendió por el tema de la pandemia. Y este tipo, que es muy tenaz, es una... Lean alguna entrevista de Tom Cruise, no relativo a esto, sino de su cabeza en general. Es un tipo muy, muy particular. Complicado. Él y la madre. La madre es más peor todavía, y hablando bien en español, ¿no? La madre es increíble. La madre está un grado más arriba. ¿Y por qué tiene que ver la madre con todo esto? Porque la madre está un grado más arriba en la cienciología, ¿no? Y entonces lo asesora a él. La cienciología está muy vinculada a la economía y al manejo de la plata, ¿no? Y entonces le da consejos y él también tiene una cabeza cienciológica. Un día podíamos hablar de la cienciología. Sí, es interesante. De hecho, su divorcio no se debía un poco a eso? Sí, con los suegros, ¿no? Una cosa de la cienciología demencial. Pero le contaba de que... ¿Y qué complicaciones tiene Tom Cruise entonces? Ah, bueno. Consiguió, después de una gestión monumental, volver a encarar el rodaje que está bancando él de misión imposible. Bueno, pero está bien. Le da y le sobra para bancar lo que quiera. Lo consiguió, lo movió. Estuvo parado y él pagando y además hay una suerte... Lo hace porque quiere además, ¿no? No, no, no. Y además no es tonto, sabe que va a hacer plata con esto. Claro. Estuvo parado seis meses y consiguió, bancando los sueldos y bancando el equipo en casa, los volvió a llamar para arrancar el rodaje. Pero, ¿qué pasa cuando uno es su propio jefe y es el jefe de los demás? No, no, está horrible. ¿Qué puede pasar? Bueno, las cosas que hizo, la filmación que hizo en Noruega, en parte de Noruega y Dinamarca, alquiló un bote de 500 mil dólares medio palo para tenerlos una semana aislados a la parte de la producción y de la gestión de la peli. Los tuvo ahí aislados, ¿no? Dice, los estoy cuidando, los tengo aislados. Cuando los trae a Emiratos Árabes... Claro, en cada locación tiene que hacer una suerte de cuarentena. Pero, mirá el diseño de lo que le pasó. A Emiratos Árabes salió de rodar en el Reino Unido y se fue para Emiratos Árabes porque lo rajaron del Reino Unido. Se va para Emiratos Árabes y le dice, mirá... ¿Por qué lo rajaron? Por el tema de la pandemia, o sea que no podía estar rodando. Ah, bueno, está. Se va para Emiratos Árabes, que se podía... Vamos a cuidar esto, ¿no? Contrató robots que... Algunos dicen que no son robots sino que son brazos que están continuamente hisopándote, ¿no? Mira. Pero dice que también estarían... Sería buenísima el escáner de ayer para eso. ¿El escáner de ayer? Mató el escáner de ayer. Está todo el mundo... Es enloquecido para hablar con el escáner, ¿eh? No, más me preguntan si lo traigo yo. Sí, piénselo. Bueno. La cosa que contrató robots para mantener el distanciamiento social, cuidarse de un lado a otro. Y parece que el robot no ha sido suficientemente efectivo. Dice que lo pagado por él, ¿no? Entonces trascendió un audio, que no lo vamos a poner porque Vero seguramente no lo tiene más en inglés. Uy, es que gritaba como loco. Ah, no, no. Él gritaba como loco, pidiendo que el distanciamiento... Ay, qué lástima que no lo tengamos, aunque no se entienda. Es divertido escuchar a Tom Cruise elojado. No, no, no sabés lo que se ve. A ver. Uteando, uteando con P. Pero a vos, además señalando gente, se ve que... A vos te voy a echar y no vas a poder llevar la comida a tu mesa, le dicen. Ay, pero qué mala experiencia está teniendo. No vas a poder mandar a tus hijos a la universidad. Era por una cuestión de que no habían usado tapabocas o no. Estaban dos editores... Algo que faltaba. Estaban dos editores laburando juntos. Sí. Los vieron, te dicen, ¿cuántas veces te dije que no te quiero ver juntos? Este monos sabe lo que está pasando. Hay gente que ha quedado sin trabajo. Entonces ahí empieza a ser una enumeración. Los que han quedado sin laburo a los gritos. Y entonces la misma grabación se la pasan a George Clooney. Entonces George le dice, en varios programas de la tele, no hay buena onda entre George Clooney y Tom Cruise. Entonces me parece perfecto lo que está diciendo Tom Cruise, pero no serían mis metas. Es un caballero, ¿viste? Jamás diría las palabras que está manejando. A mí me gusta más George. ¿Puedes hablar de esa rivalidad algún día? ¿Me interesa? La verdad que no la conozco. ¿Por qué se llevarán? Pero digo, es interesante el tipo cuidando la guita, lo histérico que se pone. Igual no es su primera experiencia como productor, pero sin embargo esta es más arriesgada. Claro, las anteriores también las bancó él. Pero es interesante cómo la industria del cine consigue que a través de los seguros estén soportando lo que está pasando y el tipo cuidando la plata. Es lógico que sea histérico o que no sea histérico, es asunto de Tom Cruise. El maltrato no se justifica con nada, querido Fabi. Nunca, jamás. Y hablando de Romo... Y hablando de Romo...